Y este trabajo en conjunto al cual se refería el funcionario municipal permitirá que mañana se realice la limpieza del loteo Rivera. Esto gracias a una gestión de la vecinal del San Cayetano, por eso desde esa asociación invitan a los vecinos a participar. El sector Rivera hace mucho que nunca se limpió, ahora que está Fernando estamos más en contacto, ahora vamos a entrar el miércoles, este miércoles, este miércoles vamos a entrar, como él dice, el camión, la minipala, unas cuadrillas para limpiar todo el sector y que los vecinos empiecen a concientizarse de a dónde tirar. Vamos a limpiar y ahí veremos después cómo la gente hace o no hace, porque capaz que limpiamos y a los dos días ya está todo de nuevo con basura. Usted es trabajador también de Urbana y a la vez vecinalista, ¿cómo analiza el comportamiento que tiene el vecino del San Cayetano con respecto al arrojo de basura? El vecino en realidad ve una batea y la llena, andan buscando batea o andan buscando canasto, la gente, hay un iglú y en vez de que lo hice yo frente a mi casa, el iglú de la vecinal, vino un vecino, bajó con sus bolsas llenas de plástico y la dejó afuera del iglú. No se tomó el tiempo de meterla botellita por botellita en el iglú. Eso es lo que hacen. Y la gente, no sé, cómo la concientizamos, no sé. Después de eso se desparrama y comienza a generar... Y iba a ir a los unideros. Se iba a tapar todo. El día miércoles a partir de las 8 de la mañana hasta la hora 15 vamos a estar trabajando en el lugar. Vamos con la minipala, con la cuadrilla, camión reciclador. Llevamos también el compactador y el camión batea. Así que, bueno, vamos a trabajar en conjunto con los vecinos tratando de llevar una solución provisoria. Para la semana que viene van los 10 carteles prohibidos arrojar basura. Y, bueno, iremos trabajando en el ordenamiento de las calles para poder hacer pasar el camión. Hoy por hoy una batea no es la solución. La única solución es pasar el camión puerta por puerta para que el vecino tenga su canasto y podamos solucionar el problema de la limpieza.